Confirmado, el Tour Colombia no se correrá en 2025. Este es el motivo. La emblemática carrera continental deja de nuevo de realizarse. Así lo notificó la Federación Colombiana de Ciclismo a través de un comunicado. El Tour Colombia, una de las carreras ciclísticas más importantes de América, no se correrá en 2025 debido a dificultades económicas causadas por una redistribución de recursos por parte del gobierno, informó el miércoles en la noche la Federación Colombiana de Ciclismo. La Federación Colombiana de Ciclismo aseguró que el dinero que anteriormente le entregaba el Ministerio del Deporte para acoger el evento será asignado a otros fines. Estos recursos destinados para el próximo año se enfocarán en la promoción del ciclismo base, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de nuevos talentos y fomentar el crecimiento del deporte en todas las regiones del país. Expresó la Federación en un comunicado. La decisión de cancelar el Tour Colombia 2025 responde a dificultades económicas, a las prioridades estratégicas para el desarrollo deportivo en las regiones y la necesidad de fortalecer las bases del ciclismo colombiano, agrega el texto. Se trata de un duro golpe para el alicaído ciclismo colombiano, que ha sufrido en los últimos años por escándalos de opaje y una notable disminución de protagonismo en las principales competencias de Europa. La del 2025 iba a ser la quinta edición de la competencia que inició en 2018. Esa primera edición la ganó Egan Veldal, que un año después se coronó campeón del Tour de Francia. Luego la conquistaron Miguel Ángel Superman López en 2019 y Sergio Higuita en 2020. Entre 2021 y 2023 fue suspendida por la pandemia la Pacta de Recursos Económicos, hasta que en febrero de 2024 regresó para consagrar a Rodrigo Contreras. Los británicos Chris Proll y Marc Cabeldich y el francés Julián Alaphilippe son algunas de las estrellas que la han disputado. La federación aseguró que ella trabaja para gestionar y garantizar los recursos necesarios que permitan su retorno en 2026, con la calidad y grandeza que caracteriza esta carrera.